En esta tercera entrega, entonces, dentro de las adicciones, buscaremos resolver tres preguntas que también se hacen regularmente. Y es, ¿cuál es el papel que hay de la comunicación, la resolución de problemas y la asertividad en las adicciones? Bueno, vamos a resolverlas. La primera, ¿cuál es el papel que tienen a la resolución de problemas, la comunicación y la asertividad? Pues son importantes en la medida en que se convierten o en factores de protección o en factores de riesgo para una conducta adictiva, la que sea. Entonces, empecemos diciendo que la comunicación es esa relación bidireccional entre dos o más interlocutores. En este caso, es una relación que va a tener dos conceptos, información y comunicación. Cuando hablamos de la información, es aquel diálogo que se establece entre dos personas, papá y mamá, los esposos, entre dos hermanos, con relación a proveer datos puntuales sobre un hecho o sobre una situación particular. Yo voy a informar, por ejemplo, a mi pareja o a mis hijos o a mi hermano o a mi papá, mi condición de salud. Y entonces, un ejemplo de ello podría ser básicamente decirle que he ido al médico y he recibido el diagnóstico a partir de unos exámenes de laboratorio, donde se me indica que estoy presentando dificultades con el manejo del azúcar y que me encuentro en el límite superior de la diabetes. Pero cuando hablamos de un diálogo de comunicación, la comunicación aquí va en dirección de poder sostener un diálogo de percepciones del mundo interior de cada uno en relación al otro. Eso significa que yo solamente puedo acceder al mundo del otro a través de lo que me dice. Yo solamente podría saber qué piensa mi pareja, mi hijo, mi hermano, mi papá, mi compañero de trabajo si yo se lo pregunto. Si yo solamente lo observo y de allí infiero, lo que estoy haciendo es un juicio a priori, que con mucha probabilidad va a estar sesgado, errado o, por supuesto, incompleto. Por tanto, la única manera de poderlo saber es preguntándole y cuando él me lo dice es que yo conozco su mundo interior. Por eso el diálogo, el diálogo o la comunicación tiene que ver con esa relación entre dos o más interlocutores acerca del mundo interior del otro a través de lo que se me dice, pero también a través de lo que yo le pueda preguntar para confirmar, puntualizar datos o para conocer la percepción sobre el hecho o la situación que está teniendo cualquiera de los dos. Cuando nosotros nos sentamos en casa a conversar y no escuchamos al otro, sino que le interrumpimos frecuentemente, no tengo la capacidad de saber realmente qué es lo que está diciendo el otro y qué hay detrás fondo en lo que me dice. Porque todo mensaje trae detrás fondo un elemento emocional, que ya lo veremos más adelante, que es una pregunta muy recurrente con el tema de solución de problemas y de asertividad, que tiene que ver con el manejo de las emociones. Detrás de todo discurso, detrás de toda información hay un componente emocional y ese componente emocional lo que hace es completar la información. Si yo no tengo en cuenta el trasfondo emocional que hay, mi información va a quedar cortada, truncada, no va a ser una información completa. Por tanto, un elemento de protección en familia es sabernos escuchar y sabernos escuchar es no estar enjuiciando lo que el otro está diciendo, es decir, estar calificando lo que el otro me dice, si es cierto o no es cierto, si le faltó información, si es una apreciación. Si yo sé escuchar, voy a saber preguntar. Hay un principio en el coaching que dice que quien escucha realmente sabe preguntar. Callar es validar el habla del otro. Hacer silencio es validar la expresión del otro. Porque solo cuando le escucho realmente sé qué preguntar. Porque no voy a preguntar desde lo que yo no sé, no voy a preguntar desde mi postura, sino voy a preguntar desde la experiencia del otro. Y desde allí yo voy a poder completar realmente la información. El papel de la comunicación en las adicciones es fundamental en la medida en que me deja conocer al otro. Que el otro no tiene que estar en su mundo interior, alejado y apartado de mí. Que yo pueda conocer sus preocupaciones, que yo pueda conocer sus insabores, que yo pueda conocer sus angustias, sus tristezas, que yo pueda conocer su curiosidad. Y dependiendo de esa información que me esté brindando, yo pueda preguntar un poco más en dirección de lo que él me está diciendo. Porque detrás de eso hay emociones. Y esas emociones se van a traducir después en verbalizaciones. Asimismo, cuando encontramos que una persona que es adicta o que está teniendo ya un comportamiento de consumo ya dependiente o un consumo abusivo, lo primero que encontramos es precisamente un indicador de ruptura en la comunicación. Normalmente no se informa, normalmente no nos interesa lo del otro. Y entonces encontramos que a este tipo de personas se le dificulta tratar de identificar la necesidad del otro y expresar sus propias necesidades, por supuesto. Por otra parte, de manera positiva podemos decir que aquel que ha entrado en un proceso de recuperación de las adicciones, que ha entrado en un proceso de alejamiento del consumo o del uso de una sustancia, o se ha alejado de un comportamiento adictivo, el juego, la pornografía, el video, etc. Y empieza a expresar más sus emociones, sus necesidades, a hacer peticiones o a expresar lo que está sintiendo, es más fácil que el otro sepa qué es lo que está necesitando y no tenga que hacer interpretaciones. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con el mundo de las emociones? ¿Qué pasa con eso? Pues bien, aprender a entender nuestras propias emociones es un proceso de interiorización, es un proceso de autoreflexión, es un proceso de autoconocimiento que hace parte de un indicador de madurez emocional. Hay tres pasos importantes frente a las emociones. Es ser capaz de identificar la emoción, reconocerla, darle un nombre y expresarla. Las emociones son fundamentales en la vida, es el sazón que se le pone a la vida, como aquel cocinero que utiliza especies para realzar el sabor de su plato. Hay emociones que se mueven dentro de polos. Las emociones parecieran ser absolutas y puras, pero no lo son. Dentro de una gran variedad de emociones encontramos unas básicas. Tristeza, ira, llanto, pero llamémoslo más sobre la tristeza, alegría, rabia, perplejidad, asociado a la angustia. Y esas emociones básicas lo que hacen es que acompañan la interpretación. Es decir, que a todo pensamiento le acompaña una emoción. Toda emoción habla de lo que estamos nosotros interpretando. Una noticia nos puede alegrar o una noticia nos puede entristecer. La información va acompañada de emociones. Pero también tenemos que decir que ante situaciones nuestras emociones no son puras, son una mezcla. Es decir, hay complejidad en las emociones. Entonces, podemos decir, al final del año, cuando un chico se va a graduar de su colegio o de su universidad, hay alegría, por supuesto, porque ha logrado culminar un periodo académico, un esfuerzo académico y ha concluido esa etapa de la formación. Hay alegría, por supuesto. Sin embargo, puede haber una mezcla de tristeza frente al hecho de que ya no va a estar con sus compañeros de manera regular, que tal vez los caminos se van a separar, que tal vez alguno se irá fuera del país a continuar sus estudios o que tal vez otro va a tomar una decisión que lo va a alejar de la ciudad. Esa mezcla de emociones nos está diciendo que las emociones no son puras y no lo tienen que ser. Esto implica que ante una situación puede prevalecer una emoción que otra. ¿Cuál es el papel entonces de las emociones en las adicciones? Entonces, diría un filósofo griego, las emociones nublan la razón. Cuando la emoción no pasa por el tamiz de la razón, la emoción se vuelve impulsiva. La emoción no mira consecuencias inmediatas. La emoción biológicamente está mediada, en ese caso, por una glándula que se llama la amígdala, que regula esa emoción. Entonces, hay que decir que la emoción que le da un tono a la vida, un sabor a la vida, frente a una circunstancia, también tiene un periodo de desarrollo, una curva ascendente y descendente. Eso significa, se han hecho investigaciones, que el desarrollo de una emoción, la curva de una emoción, dura alrededor de 20 o 25 minutos. Es decir, que el cuerpo experimenta una reacción psicofisiológica ante la situación. La emoción llega a un clímax e inmediatamente empieza a descender. Por eso, habrán escuchado ustedes en múltiples ocasiones, de diversas formas, respire, cuente hasta 100. Lo que le está diciendo es, permita que el organismo que se activó fisiológicamente y llegue al techo, por sí mismo descienda. Es decir, que toda emoción que tiene un ascenso va a descender. Ahora, solamente des el tiempo, espere entre 20 y 25 minutos. Esas emociones, como en el caso de las adicciones, terminan siendo justificación para el consumo. Ante una discusión con un ser querido, ante la pérdida del trabajo, ante una situación de demanda y exigencia que genera estrés, pueden haber, por supuesto, allí, mediando qué? Pues emociones. Y ante esa emoción surge la impulsividad. Y entonces, me voy a fumar un cigarrillo, me voy a tomar un trago, voy a consumir marihuana, voy a consumir una sustancia sintética, etc. Me voy a meter al computador para revisar páginas de pornografía asociadas a reducir la ansiedad que se tiene. Producto de esa impulsividad que tiene como un trasfondo, por supuesto, las emociones. Aprender, entonces, a identificar las emociones. Entonces, yo siento, ¿qué significa esto? Y es que el problema no está en sentir. Yo puedo sentir enfado, por supuesto, tristeza, alegría, perplejidad, angustia, desespero, por supuesto. Porque el problema no está en sentir, repito, sino en qué hacemos con lo que estamos sintiendo. Pues esas emociones sirven también de factor de protección ante una adicción, por supuesto. En la medida en que yo aprenda a entender, a reconocer la emoción, a etiquetarla, a ponerle nombre de qué es lo que estoy sintiendo y a expresarla, estoy modulando, estoy teniendo control sobre la emoción. La última pregunta, entonces, a resolver es ¿cómo solucionamos los problemas? ¿Y cómo lo ligamos a la asertividad en el mundo de las adicciones? ¿Qué papel juega esto frente a la conducta de consumo? Pues bien, tenemos que decir básicamente dos cosas. La primera es que en la vida, la cotidianidad nos presenta a nosotros situaciones de adversidad o situaciones demandantes que pueden favorecer bienestar o podrían favorecer un displacer o un malestar. El tema está cómo lo sorteamos, cómo lo afrontamos y cómo buscamos dar respuesta a esa demanda, por supuesto, del medio. Para ello tenemos que decir, entonces, cuatro cosas. Vamos a utilizar cuatro pasos importantes en la solución de problemas unido con la asertividad. Lo primero es identifica, identifica cuál es la situación sobre la cual se quiere conversar. En ese sentido, recogiendo lo que hemos hablado, puede ser a través de que tuvo dificultad con su pareja, ha tenido una demanda o una exigencia por parte del trabajo, está teniendo dificultades en el ámbito académico, está teniendo dificultades con la relación con un tercero o con un familiar o con una persona cercana. El segundo elemento, entonces, es describe, describe la situación. ¿Y qué es describir la situación? Es como tomar una foto. Imagínense que estamos en este momento y voy a describir la foto que estarían ustedes viendo. Alguien podría decir que Ricardo se encuentra en una zona verde, con unas matas al respaldo, está sentado y que está de día. Eso es describir, hablar de unas características sin juicio. Eso implicaría que el juicio estaría dado en que las matas están secas, que el día está frío, que la silla se ve muy mal arreglada. Esos son juicios. Cuando hablamos de los juicios, ya no estamos hablando de la foto, estamos hablando de la interpretación que yo tengo de la foto. Y tercer paso, importantísimo aquí, es describe las consecuencias naturales. ¿Qué es una consecuencia natural? Pues devolvámonos y apelemos al concepto básico de la física. Cuando hablamos nosotros de consecuencia natural, es esto, es tomar esta roca y soltarla. Y preguntarnos por qué se cae. Pues muy sencillo. Alguien podría decir que porque abrí la mano. Y relativamente tiene la razón. Sin embargo, yo podría tomar una hoja, abrir la mano y esta se cae. Y tomar un saco, abrir la mano y se cae. ¿Qué tienen en común estos tres objetos que son distintos, tanto en su naturaleza como en su materia como tal? Pues muy sencillo. El elemento común es que todos caen por la gravedad. Consecuencia natural. Es decir, que no importa de la intencionalidad que yo tenga de abrir la mano, por más intencionalidad que yo tenga, si yo la abro, todo objeto que pierde resistencia va a caer. Consecuencia natural. Distinto de castigo. Alguien podría decir que yo perdí una materia, perdí un examen y lo perdí no por intención del profesor, no por la actitud del profesor. Lo perdí porque no estudié. La consecuencia de no estudiar es perderlo. Y la consecuencia probable, por supuesto, de estudiar es pasar el examen. Eso significa que en la vida todas nuestras acciones traen consigo consecuencias naturales. Recordemos los pasos. Identifiquemos de qué vamos a hablar. Segundo, describamos la situación. Tercero, hablemos de las consecuencias naturales de qué? De la situación. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Cuarto paso, importantísimo. Si yo ya he hablado de las consecuencias, aquí integramos las emociones que expliqué hace un momento. Y aquí voy a utilizar una palabra importante y esa palabra es yo. Yo siento, yo pienso, yo creo. ¿Por qué? Porque es identificar la emoción en mí, ponerle nombre y expresarla. Entonces, cuando yo soy capaz de decirle al otro yo siento que, yo pienso que, no le estoy atacando, no estoy teniendo un juicio sobre el otro, le estoy dando a conocer mi mundo interior, mi intimidad, mi emoción al respecto. Quinto y último paso, propon alternativas positivas, proactivas. ¿Qué significa? Que si yo voy a tener un diálogo, recuerden que iniciamos hablando de comunicación, si yo voy a establecer un diálogo con el otro y quiero solucionar un problema de manera asertiva, yo tengo que llevar una propuesta, una alternativa de solución. Y aquí las palabras son bien importantes, la palabra es en la medida de lo posible, te sucederá aquello, etcétera, con una intencionalidad importante, no es que yo le venga a traer la solución al otro, no es que yo le vaya a mostrar el camino al otro, sino que yo me involucro en la situación y entonces esa alternativa que es proactiva y positiva es para los dos. vamos a poner un ejemplo, asumamos que papá y mamá o que dos esposos, dos amigos decidieron encontrarse para ir a cine, establecieron un acuerdo, sábado, tres de la tarde o dos de la tarde en el centro comercial de la T-72, uno se encuentra en la 170 y el otro se encuentra en el Tunal y empezaron de encontrarse a las dos y media para ir a ver cine, llega uno de los dos, asumamos que el del Tunal llega a las dos y media de la tarde, llega al cine, observa que hay una fila muy larga y decide comprar en ese momento el tiquete para entrar a la película y una vez lo compra se da cuenta que su compañero no ha llegado, su compañero está llegando cinco para las cuatro, cuando llega obviamente esta persona está molesta, hay una emoción, vamos entonces a aplicar los pasos, vamos a solucionarlo de manera asertiva, el primero, ¿cuál es el tema que se quiere tocar? pues la incomodidad que tiene el hecho de que su compañero haya llegado tarde, listo, entonces el tema es el cumplimiento de la cita, segundo, describamos la situación, ¿cómo se describiría la situación de manera asertiva por supuesto? es, acordamos ir a cine de tres de la tarde, llegada a las dos y media, compra del tiquete, llegada tuya cinco para las cuatro, mire que en ningún momento estamos utilizando un juicio calificativo, estamos describiendo los hechos, pare de contar, tercer paso, consecuencias naturales, ¿cuáles son las consecuencias de ese hecho? de haber llegado temprano, de haber comprado la boleta y de que el compañero hubiera llegado cinco para las cuatro, no estamos diciendo si llegó tarde o no, cinco para las cuatro, pues la consecuencia podemos establecer por ahora tres básicas, una primera, que no se puede hacer ya uso del tiquete porque después de que cierren las puertas no se puede entrar, segundo, que no se puede utilizar el tiquete para la siguiente presentación o para la siguiente función porque solo es válido para ese, pues para esa, para esa función de esa hora, y la tercera es, asumamos que puede entrar, entonces la tercera sería entrar, pero la película ya lleva treinta minutos de haber iniciado o cuarenta minutos de haber iniciado, consecuencias naturales, sin juicios, es de la situación que se acaba de vivir, siguiente paso, yo siento, ahí la persona le puede expresar al otro diciéndole yo me siento enfadado, yo me siento irrespetado, yo creo que no valoras mi tiempo, y ese es su sentir y el otro lo escucha, en ese momento paramos y escuchamos al otro, recuerden, nos devolvemos a la comunicación, escuchar es validar la intención del otro, y por último, yo debo proponerle alternativas, antes que decirle llegue temprano que lo único que hace es volver al ciclo del conflicto, las alternativas podrían ser las siguientes, si es un sábado y era dos y media y estamos en los extremos, tal vez la solución es que busquemos un sitio más equidistante, que busquemos una hora más tarde de tal manera que podamos llegar, que si se presenta un impase o una situación de última hora podamos informarlo por teléfono, mire que esa propuesta de alternativa no es para el otro, sino que también me convoca a mí, también me hace parte de eso, ¿por qué? porque yo también podría llegar tarde, recordemos los tres aspectos para finalizar, en primera instancia la comunicación puede actuar como un factor de protección ante la conducta de consumo, segundo, solucionar los problemas implica reconocimiento de las emociones, la identificamos, le ponemos nombre y la expresamos, por tanto, solucionar problemas de manera asertiva implica que nosotros no nos centremos en nosotros, sino que seamos capaces de ver al otro como una persona que también está dispuesta a querer cambiar, esto ha sido por hoy, muchas gracias y buenas tardes.